Esto es Cine en Casa y hoy te traemos los Duques de Hazard y las curiosidades que no sabías de esta serie. ¡Comenzamos! La cual era emitida justo después del programa durante el horario nocturno de los viernes por la CBS. Y cuando hay problemas, ayudaremos lo mismo, nada nos pasaría. Me imagino que en esa época los accidentes de tránsito debieron de subir significativamente. Número 2 El nombre del coche es una referencia al General Confederados de América, el ejército que estuvo a cargo de Robert E. Lee en el techo. También tiene un cuerno que reproduce las primeras doce notas de la canción Dixie. Número 3 Los primeros General Lee fueron construidos por el estudio Warner Bros. y fueron catalogados como Lee 1. Era un coche de segundo plano con una jaula de protección, se lo puede apreciar en el salto sobre la patrulla de Roscoe. Lee 2 También un coche de segundo plano con una jaula antivuelco completa e interior de color canela. Se utilizó para la escena de apertura de One Armand Bandits. Lee 3 Fue la primera unidad, un coche primer plano y el primer General Lee construido por Warner Bros. Se ve en las primeras fotos publicitarias de la época. Número 4 Las ruedas de los Lee eran generalmente 14 x 7 pulgadas, 36 cm x 18. American Racing marca vectores en todo el espectáculo y se montaron principalmente en P-235, 70 R-14 BF Goodrich Radial, TA, con el lado Black Wall hacia afuera. Número 5 En 1983 la serie intentó seguir adelante con su proyecto pero los Charger que se usaron de los años 1968 a 1970 estaban ya obsoletos y difíciles de repararlos. Entonces optaron por modelos a Radio Control, algo que no lo hacía ver tan creíble para los espectadores que ahora centraban su mirada a Knight Rider. Número 7 Su gran rival fue un Mustang modificado. Se esperaba sea el auto que logre vencerlo. Llevaba un doble cero en sus puertas. Al final los primos Dukes lograron hacerse con la victoria. Número 8 En total se han realizado tres películas sobre esta serie, unas con el elenco original, Reunión y Hazard, en Hollywood. Mientras otras con un elenco diferente, The Dukes of Hazard en el año 2005, protagonizada por Johnny Knoxville. Cian William Scott, Jessica Simpson, Burt Reynolds y Jonathan Kent en la serie, recibe la visita de un viejo amigo quien resultó ser Tom Wuppert, Luke Duke. De la serie de los Duke, incluso con un Dodge Charger, aludiendo al General Lee siendo manejado por John. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.